Los South Park Rangers terminaron la temporada con un gran segundo lugar en la liga y campeones de su conferencia Ayer los jugadores se reunieron por última vez en las instalaciones del South Park Village Fue una gran experiencia, eso seguro, para el South Park Rangers El equipo aprendió de esto, te digo Fue muy buen equipo Red Bulls, pero también nosotros no tuvimos la mejor noche Fue una gran experiencia estar con estos jugadores y lo que agarramos y todo No creo que nadie esperaba lo que hicimos De todos modos ya en este momento estamos felices, estamos contentos de lo que hicimos Y el Sporting Kansas City esta mañana entrenó y quedó listo para su viaje a Seattle Hablamos con Peter Vermeer sobre sus dirigidos Sí, bueno, el equipo está muy feliz porque nosotros Tenemos cualificación para el play-offs Y otra cosa, nosotros tenemos, bueno, confianza Bueno, es un partido muy difícil porque Él juega muy bien en este momento Ellos hacen muchos cambios en el verano Y estos cambios No solamente juegan bien, pero Estos jugadores dan confianza para el equipo El Sporting Kansas City enfrentará a Seattle Ambos equipos se han enfrentado en dos ocasiones en esta temporada Con dos victorias para el Sporting El juego es mañana a las 9 de la noche Para más información del deporte local Busque la revista Conexiones En todas las tiendas hispanas de Kansas City Tienen